Están acá policías queriendo detener a los compañeros de la red de ollas. Nosotros nos hemos venido organizando como red de ollas desde el año pasado, en defensa de la alimentación, pues la alimentación es un derecho, por eso estamos peleando ante el Estado que llegue en presupuesto para las ollas. Y era el segundo evento que teníamos en San Juan del Urigancho con el presidente, porque uno lo tuvimos en comas, una reunión muy organizada, muy comprometida el presidente, y esta era nuestra segunda reunión que teníamos en San Juan del Urigancho. ¿Por qué eligieron San Juan del Urigancho? Porque era el distrito que tenía más ollas, tenemos un promedio de 509 ollas, por eso se realizaba para lanzar el registro total de ollas. Pero cuando llegamos al evento, nosotros mandamos una relación de 500 personas que iban a asistir como red de ollas. Entre ellos era San Juan del Urigancho y las 16 delegaciones que venían. Cuando hablamos con el compañero, él nos dijo que ya teníamos un espacio elegido como invitados y que teníamos siete de las personas estar casi al lado del presidente para manifestar su compromiso y también escuchar lo que él iba a proponer todo este tiempo que queda y el año 2022 para las ollas comunes. Teníamos que llegar a la una de la tarde para registrarnos y poder ingresar. Sucedió todo lo contrario. Llegamos a la una de la tarde, delegaciones como Distrito de Santa Rosa, Rima, habían llegado temprano. Carabahillo llegaron temprano a la una de la tarde. Cuando pidieron registrarse, los promotores pedían si ellos tenían las pulseritas de color verde que le habían colocado a las compañeras. Ellas no tenían, entonces le dijeron, si son de la red, entren por la puerta 3. En primer lugar, nosotros enviamos un registro. No había registro hasta que llegó la compañera Esther y mostró el registro que ella había sacado en copia. Recién la promotora empezó. Pero antes que empezáramos a ingresar, nos quitaron nuestras aguas. Las delegaciones que venían de otros distritos, porque a la una iba a ser la entrada, ellos habían traído su comida, su fruta, porque la mayoría de ellas, como son madres, venían con niños. Y nada de eso sucedió. Quitaron las comidas, le hicieron comer como si fueran perritos afuera, porque decía que ingresaran sin nada. Nos quitaron nuestros carteles, los palitos de las banderines, quitaron todo lo que han podido. Y ingresábamos a un espacio donde estaba lleno de basura, todo sucio, ni siquiera lo habían limpiado. Bueno, al ingresar fue nuestra incomodidad, porque estábamos súper, súper, súper alejada del estrado donde estaba el presidente. Y para el presidente habían puesto como una cajita de sorpresa que nosotros no le podíamos ni siquiera mirar. Y al medio del estadio habían puesto un escenario que a nosotros no nos visibilizaba. De donde estaba el presidente era súper lejos, no nos miraba nadie, ni sabíamos que existíamos. Y ya adentro, nosotros como siete personas íbamos a estar al lado del presidente, pedimos al señor Julio que nos haga ingresar a donde él no se había dicho. Pero todo fue un caos porque nosotros hemos sido agredidos. Los serenazgos que nos dejaron ingresar, pero nos querían retirar también del estrado. Lo único que pedíamos, nos aferramos a la silla porque sí o sí le iban a dar el micrófono a la compañera Fortunata para que nosotros pudiéramos dar nuestras palabras, pero no íbamos a dar nuestras palabras. Íbamos a manifestar lo que estaba pasando y las agresiones que ya había sucedido al ingreso. Lo que sucedió en todo el alboroto, los compañeros que estaban como red de ollas al final del estadio, todos querían que arengaran al alcalde. Pero como somos red de ollas y nosotros sabemos de nuestro trabajo, de todo lo que hemos hecho, no queríamos arengar al alcalde. Y ese fue el motivo de que los serenazgos empezaron a golpear a los compañeros. Le pegaron, le quitaron los megáfonos, rompieron los megáfonos encima de las mujeres. Al compañero Rubén le tenían aplastado, al compañero Hernán lo tenían aplastado. Tuvo que meterse Santiago y las compañeras a defender lo que estaba pasando. Y también las delegaciones de otros distritos, porque habían venido. Y como somos red de ollas, todos estábamos involucrados a defenderlo. Hicieron todo lo que pudieron y nosotros con una impotencia de donde estábamos, mirar de lo que estaban haciendo los compañeros y los serenazgos ni siquiera nos dejaban salir. Estaban como cinco serenazgos al costado de nosotros, mirando lo que hacíamos. A la doctora Estés lo arrinconaron como diez serenazgos. Era tanto la impotencia que nosotros mirábamos y todo lo que le estaban golpeando. Nos levantamos y decidimos salirnos del evento. Ya nada de eso escuché, ni lo que decía el presidente, nada de lo que había ofrecido. Nada, nada. Salimos a ser parte de, porque somos una red de ollas, apoyar a nuestros compañeros. Y en cuanto salíamos en la puerta, había una señorita alta, también es parte de serenazgo, que quería agarrarle de los cabellos a la regidora. Miramos, porque hicimos un video donde habían sillas vacías. Estaban las sillas vacías. Ni siquiera ahí los habían sentado a las mamás de las ollas comunes. A las mamás de las ollas comunes le habían mandado al otro estrado. Pero era una gran mentira. Era una gran mentira porque había sillas vacías, que no se había sentado gente. Y el espacio de la parte baja, había gente que ni siquiera eran de las ollas. Y realmente las señoras que cocinan, en los diferentes estrados alejados, de donde deberían escuchar al presidente, sus propuestas y el trabajo que se ha venido realizando. Y en cuanto hablaba el presidente, en la parte donde estaba el presidente, todo lo que pasaba era la fotografía del alcalde. Todo su trabajo. Pero es una gran mentira. Nosotros hemos ido a alzar nuestro trabajo. Hemos ido hostigadas. No solo a este evento. En otros eventos también nos han mandado 35 policías. Cuando hemos ido a hacer un plantón a la municipalidad, para que registren a las ollas, porque hasta la actualidad hay ollas que no están registradas, nos mandaron como 30 serenazgos. Cuando éramos 10 personas. Pero al frente de la municipalidad, el alcalde estaba haciendo una fiesta con tantísima gente. Eran como 600 personas que estaban bailando ahí. Porque nosotros desde el Estado hemos hecho ese trabajo. Para que las compañeras puedan recibir sus alimentos. Pero esta vez que pasó en el 5, ya pasó los límites. Colmó los límites porque era tanto la cólera porque mujeres han sido agredidas. Han hecho su panadería. Quería que eso el presidente sepa. Que no solo estamos pidiendo. Que también nosotros desde las ollas, desde las mujeres comprometidas, estamos generando nuestros propios trabajos. Pero nada de eso. Todos los panes han sido tirados, retirados. Y sabes desde qué hora han cocinado las mujeres, desde 2 de la mañana, para llegar temprano y todo dejar listo. ¿Acaso eso no es una indignación, una molestia? Nosotros no le estamos pidiéndole al alcalde que nos entregue desde su bolsillo los alimentos ni que compre. Eso ha sido desde el Estado. Y todo lo que hemos podido nosotros sacar es insuficiente los alimentos que se entrega. Pero hemos hecho entre ellos platones, hemos recolectado firmas. Nosotros hemos puesto nuestras banderas blancas, hemos hecho nuestros videos desde donde están. De todo lo que hemos hecho para que nos visibilice el Estado. Ha sido trabajo de todas las mujeres. Indigna, molesta, porque ya llegó los alimentos a la municipalidad. Y ellos de una y otra forma lo que hacen es minimizar el trabajo de esas mujeres.